10-4, kilómetro 137, ruta 9 Norte, RX1. 10-4, kilómetro 137, ruta 9 Norte, RX1. 10-4, kilómetro 137, ruta 9 Norte, RX1. 60RX1. RX1, 102, 1. 60RX1, 102, 1. 0-4, colisión de camión y vehículo menor. 0-4, volcamiento. Enterado central. 102 a central. 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4. Recorrido RX1, O'Higgins, Club Ípico, Bulnes, hasta el lugar del 10-4. Conforme 102, recorrido de RX1, O'Higgins, Club Ípico, Bulnes, hasta el lugar del 10-4. 0-4, 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 0-4 A la altura del kilómetro 95 Norte, sincronizar 5-9. Enterado, central. Central ARX-1, central ARX-1. Adelante, central. 12-3, Poliscarcha, en la ruta. Central ARX-1. Enterado, central. X-1. Rx-1, central. Central ARX-1. Central, informo 8 operadores de rescate al 10-4. Conforme 8 operadores de rescate. La Haberisu y se transmis ediyorum. Santa cual modelo. 19-7. 19-7. 20-7. Argentina 1, 2 Nane 1, 2 Nane 1, 2 Nane 2, 3 Nane 1, 2